Bueno, muchas gracias por estar aquí y gracias por haber aceptado este noveno Saber Andino. Ya con muchos de ustedes nos conocemos, pero seguramente hay mucha gente que es nueva en este espacio. Entonces, recordarles que este es un espacio propuesto por el proyecto AICA, que lo hemos denominado Saber Andino, Aprendizajes Cruzados para el Desarrollo Sostenible, y es este espacio de encuentro entre actores e instituciones claves para reflexionar colectivamente las maneras de fomentar la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica en el contexto de los países andinos. Eso nos parece, por demás, muy importante y esa ha sido la promoción que hemos hecho durante todo este año. Además, con un enfoque dirigido a ver varios de los procesos regionales que se viven alrededor de la adaptación en temas muy diversos que pueden ir desde la gobernabilidad, que pueden ir desde la información, desde la generación de información. En este caso específico ahora vamos a hablar sobre el monitoreo, los enfoques, los principales enfoques y metodologías para el monitoreo de la adaptación al cambio climático en los Andes, en la región andina. Y esto lo hacemos dentro de un contexto, de un contexto que nos parece muy importante, digamos, resaltarlo, que es el hecho, como muchos de ustedes saben, que el 2022 fue declarado el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas. Esto fue hecho el 16 de diciembre en la Asamblea General de la ONU y se declara entonces el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas. Eso para nosotros es muy importante porque, digamos, lo que significa es que se da un espacio para visibilizar a las montañas con esa nueva oportunidad para crear esa conciencia sobre el valor y la importancia que generan las sinergias entre personas, entre organizaciones, para el desarrollo y la conservación de este espacio, de este ecosistema, de este paisaje, si es que se lo puedo decir de esta forma. Se puso en marcha en este año muchas iniciativas alrededor del tema de las montañas. Entre eso se puede rescatar mucho el tema de los programas de preservación con la Alianza para las Montañas o la creación de plataformas de gobernanza conjunta de la Iniciativa Andina de Montañas, solo por nombrar dos. Este espacio, además, que muchos lo conocemos, pero que es importante destacar algunos de sus principales datos, pero sabemos que en las montañas está el 13% de toda la población de la Tierra, que son más de mil millones de personas que viven en este territorio, que este espacio cubre al menos una quinta parte de la superficie de la Tierra, que proporciona el 60% de todo el agua dulce que usamos, que además está albergando y es parte clave de la producción de alimentos y energía para todo el planeta en general, ¿no es cierto?, tiene la cuarta parte de todas las especies del mundo, entonces podemos hablar de una altísima biodiversidad, pero al mismo tiempo esas montañas y sus habitantes son especialmente vulnerables al cambio climático. ¿Y qué significa esto? Que probablemente la mayoría de sus habitantes viven en países en vías de desarrollo, expuestos a la pobreza, a la inseguridad alimentaria, probablemente a la exclusión social, a los riesgos de desastres, a la degradación ambiental, se dice que una de cada tres personas en las zonas de montaña está en riesgo de padecer hambre y desnutrición, teniendo una tasa de migración extremadamente alta, no solo del campo a la ciudad, sino entre países probablemente. Esto nos lleva a esta reflexión respecto a qué hemos hecho este año y qué estamos impulsando. Entonces, parte de este proceso y del saber andino, y por qué nos encontramos ahora hablando sobre el tema de los enfoques y metodologías para el monitoreo del cambio climático, está ahí. En el hecho de contribuir a que tengamos este espacio de reflexión permanente respecto a lo que estamos haciendo en la región andina y en las montañas como ese paisaje o ese ecosistema en el cual muchos de nosotros estamos viviendo. Bueno, dicho esto, entonces, me gustaría trabajar con ustedes una pequeña agenda que es la que nos convoca ahora y sobre todo a, digamos, a tener esa mirada respecto a lo que significa ahora hablar sobre el monitoreo, ¿no? Para eso vamos a tener la presencia de Emily, Emily Depiutz, que es doctora en Ciencias de la Sociedad de la Universidad de Ginebra, en Suiza, y es actualmente profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Ella trabaja en diferentes proyectos de investigación sobre el manejo comunitario del agua, la producción de conocimientos locales y la adaptación al cambio climático en los Andes. que vamos a ver en este espacio de forma rápida y de ahí yo ya le doy el espacio para la presentación de Emily. El uno es presentar los principales resultados de un estudio regional que se hizo donde se identifican los diferentes enfoques conceptuales y metodologías utilizadas a nivel global y especialmente en los Andes para el monitoreo y evaluación de la efectividad y determinación del impacto de las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, sobre todo en los recursos hídricos, en los subsectores de agua, saneamiento básico, agricultura, riego menor e hidroenergía. Y por otro lado, también compartir reflexiones y recomendaciones sobre las lecciones aprendidas y elementos claves que se deben tomar en cuenta a la hora de conceptualizar e implementar sistemas de monitoreo y evaluación para las medidas de adaptación al cambio climático, sobre todo en términos de seguridad hídrica en los Andes. Entonces, dicho esto, yo voy a dejar de compartir la pantalla que tengo aquí inicial y le voy a pedir a Emily, si es que puede prender su cámara y su micrófono. Emily, muchas gracias por estar aquí. Este es un espacio en el cual queremos que tú hagas la presentación de este estudio que además nos parece extremadamente novedoso dentro de todo este proceso y al mismo tiempo después pedirle a nuestro público presente que nos ayude en un trabajo grupal e interactivo que vamos a tener a responder algunas preguntas alrededor de este tema que creo que es muy importante para todos nosotros. Así que, Emily, muchas gracias por estar aquí y te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Es un gusto también estar con ustedes. A ver, entonces voy a iniciar. Voy a compartir la presentación para poder iniciar. A ver. Bueno. Bueno, entonces ya me conocen a través de la presentación de Marqui. Yo les voy a contar de un estudio que tuve la oportunidad de coordinar con Condesana a través del proyecto AICA y les voy a contar de esos enfoques y metodologías para el monitoreo y la evaluación de la adaptación al cambio climático en los Andes. Entonces, primero un poco de contexto sobre por qué es importante trabajar sobre esta temática. Es parte de un estudio que se realizó el año pasado también desde Condesana para analizar vacíos de información en el tema de la adaptación al cambio climático en los Andes. Y un punto muy clave de este estudio es que hace falta trabajar más sobre la cuestión del monitoreo y la evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático. Necesitamos mayores esfuerzos para identificar enfoques, métodos y herramientas las que son las más relevantes para determinar la efectividad y el impacto de esas medidas. Pero por otro lado, trabajar sobre el monitoreo y la evaluación de la adaptación es un gran reto porque partimos desde el inicio del estudio desde una observación de que existen múltiples interpretaciones de lo que es la adaptación. Es decir, el término de adaptación no significa lo mismo para todos los actores. Además, más allá de los Andes si hablamos a un nivel global, ¿no? Y esas múltiples interpretaciones van a complicar la formulación y la evaluación de indicadores, ¿no? Y también puede dificultar el desarrollo de análisis comparativos que es un ejercicio que hemos intentado hacer en este estudio y les voy a mostrar algunos resultados. Solamente en la parte de izquierda puse dos ejemplos justamente de diversas interpretaciones de la adaptación. Por ejemplo, a veces hablamos de adaptación basada en ecosistemas o podemos también hablar de adaptación participativa basada en la comunidad. Y vamos a ver que esos son dos enfoques bastante diferentes y obviamente puede haber muchos más análisis e interpretaciones de la adaptación que sea a corto plazo, a largo plazo, a qué escala. Ahí hay bastantes percepciones y definiciones, ¿no? Justamente hablando de definiciones, aunque estoy segura que todo y todas los que están aquí están muy familiarizados con esto, pero van a ver que eso es súper importante para las conclusiones que vamos a desarrollar. ¿Qué entendemos por monitoreo? El monitoreo es este proceso de recopilar y analizar sistemáticamente datos e información para detectar signos de cambio en la relación con una línea de base, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo el tema de definición de indicadores, por ejemplo. Y el otro componente de esos sistemas es la evaluación. Y vamos a ver que este a veces hace falta fortalecer y desarrollar más, ¿no? Más bien, muchas veces nos enfocamos en monitoreo y no lo suficiente en evaluación. Entonces, ¿qué entendemos por evaluación? es este proceso de examinar los datos de seguimiento recopilados para comprender qué diferencia ha hecho una intervención y qué lecciones se pueden aprender. Es decir, es analizar los datos recopilados, los indicadores y poder ajustar el sistema de monitoreo justamente, ¿no? Que ese debe ser flexible frente justamente a la variabilidad, ¿no? De los impactos del cambio climático. Entonces, las preguntas de investigación que nos hicimos en el estudio son dos. La primera es esta, ¿cuáles son los principales enfoques conceptuales para el monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático que se han propuesto a nivel global? Y la segunda pregunta es, ¿en qué medida estos diferentes enfoques se están aplicando en las políticas nacionales y subnacionales de los países andinos y en las estrategias territoriales? Bueno, los objetivos del estudio ya Marquis les ha comentado en la introducción, pero veo que más gente se está conectando, así que muy brevemente eso me permite de nuevo mencionar qué es lo que les voy a proponer, o sea, a presentar más bien ahora. Les voy a presentar una tipología, ¿no? de diferentes enfoques que hemos analizado, identificado a nivel global que pueden tener relevancia en los Andes, ¿no? Y luego, en la segunda parte de la presentación, les voy a presentar las recomendaciones claves que hemos propuesto en el estudio en el momento de conceptualizar e implementar sistemas de monitoreo y evaluación de la adaptación. van a ver que voy a presentar algunos casos de estudio muy brevemente al final porque el proyecto AICA se ha enfocado en adaptación al cambio climático en el sector de la seguridad hídrica, entonces vamos a ver justamente movernos un poco más algo más específico en este sector cuáles son un poco las conclusiones y las recomendaciones a las cuales hemos llegado. En términos de métodos hemos hecho para identificar esos grandes esos grandes enfoques de monitoreo y evaluación hemos hecho una revisión bibliográfica a nivel global eso es como un resumen de los diferentes actores que hemos encontrado que tienen propuestas de monitoreo y evaluación de la adaptación a nivel global entonces ven que hay diferentes categorías de actores hay bastantes expertos internacionales o agencias o actores de la ONU luego tenemos algunas agencias de desarrollo y fondos a nivel global academia y universidades y también organizaciones no gubernamentales a nivel internacional entonces ese es como una tabla resumen pero luego van a ver que voy a retomar en función del enfoque van a ver cómo se posicionan esos diferentes actores entonces los tres grandes enfoques que hemos encontrado son esos luego les voy a comentar sobre cada uno con un poquito más de detalle el primero es el monitoreo y la evaluación basado en la gestión de proyectos el segundo es el monitoreo y la evaluación participativa desde la comunidad y el tercero es el monitoreo y evaluación basada en políticas públicas nacionales en realidad muchos de los informes estudios que hemos analizado de esos actores que han visto previamente en la lámina tienen esta clasificación no es una clasificación que se inventa entre comillas sino que ya muchísimos actores a nivel global están manejando esos tres grandes enfoques y luego van a ver que el interés también del estudio era ver a nivel ya de cuatro países andinos realmente cómo se aplican cuáles se aplican entonces a eso vamos a llegar en la presentación entonces el primer enfoque es el de monitoreo y evaluación basado en la gestión de proyectos ahí hemos tratado de hacer un análisis en función de diferentes dimensiones para entender esos enfoques entonces en este primer enfoque hay dos marcos conceptuales que vuelven mucho que son la adaptación basada en ecosistemas y las soluciones basadas en la naturaleza que son grandes marcos que se usan bastante ya a nivel global y porque encontramos mucho esos marcos conceptuales por el tipo de actores también que suelen promover a nivel global es este marco de monitoreo y evaluación basado en la gestión de proyectos los actores principales de este enfoque son donantes y actores que manejan proyectos de la cooperación internacional a escala global entonces ahí encontramos por ejemplo la cooperación alemana conservación internacional ONU ambiente el fondo del medio ambiente global fondo de adaptación World Resources Institute y UCASIP de la Universidad de Oxford el objetivo principal de este enfoque es medir resultados e impactos de las medidas de adaptación al cambio climático pero más que todo es medir resultados e impactos del proyecto por eso se llama así el enfoque y en otro aspecto es no solamente impacto del proyecto pero puede ser también impacto en los medios de vida y los servicios ecosistémicos y qué herramientas e indicadores se usan más que todo en este enfoque encontramos muchas veces indicadores agregados y universales que entiendo con esto la idea es que podamos hacer comparación entre diferentes proyectos regionales o nacionales entonces el interés para este tipo de enfoque es tener indicadores similares entre diferentes contextos para poder compararlos en este sentido hablamos de indicador agregado y universal y obviamente si manejamos una gran cantidad de indicadores vamos a tender a usar métodos cuantitativos para analizar esta grande cantidad de indicadores el segundo enfoque es el de monitoreo y evaluación participativa desde la comunidad entonces ahí de una leyendo el título entendemos que el marco conceptual que más se vincula a este enfoque es la adaptación basada en la comunidad y tiene mucho que ver con de nuevo el tipo de actores que están involucrados en esos proyectos que son muchas veces los beneficiarios directos de los proyectos de las medidas de adaptación al cambio climático y vamos a ver luego que esos actores van a tener un rol en todas digamos casi todas las etapas de algún proyecto de alguna medida entonces aquí donde encontramos este enfoque por ejemplo en el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible en CARE o en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el objetivo central de este enfoque es lograr un cambio progresivo y duradero en los comportamientos y percepciones de las poblaciones vulnerables a los impactos del cambio climático entonces ahí vemos muy bien que va mucho más allá de un proyecto determinado en un tiempo que sería más a corto plazo ahí necesitamos un cambio de comportamiento de percepciones eso es algo de mucho más largo plazo que se vincula a la población que está directamente vinculada a los impactos del cambio climático en términos de herramientas e indicadores ahí vamos a ver más que todo un uso de indicadores contextuales es decir ahí no vamos a usar indicadores globales sino vamos a adaptar los indicadores en función de cada contexto que sea un contexto nacional pero más que todo un contexto local y algo interesante cómo hacemos para encontrar indicadores contextuales usando métodos participativos ahí necesitamos que los beneficiarios justamente los actores locales puedan compartir sus conocimientos y experiencias para construir esos indicadores y finalmente el tercer enfoque es el de monitoreo y evaluación basada en políticas públicas nacionales ahí el marco conceptual se basa más que todo en las metas climáticas ante la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático que hacen cada país a través por ejemplo de dos instrumentos claves que son los planes nacionales de adaptación y las contribuciones determinadas a nivel nacional las NDC bueno ahí se entiende muy bien con el título el marco conceptual que de qué actores estamos hablando más que todo en este enfoque de los tomadores de decisión a nivel más que todo de gobiernos nacionales en dónde en qué informes globales hemos encontrado muchas veces este enfoque hay en la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático el IPCC que es este grupo intergubernamental sobre el cambio climático el GEF el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex la Organización Europea para la Cooperación y Desarrollo la PNUD y la Cooperación Alemana el objetivo central de este enfoque es mejorar los procesos de adaptación al cambio climático que se están iniciando consolidando en las políticas públicas o las prácticas concretas de los actores entonces ahí un objetivo central y vinculado es lograr un aprendizaje continuo y un manejo adaptativo y finalmente cuáles son las principales herramientas e indicadores que se gestionan en este enfoque ahí lo interesante es que hay un cruce entre lo que hemos visto en los dos últimos enfoques se pueden usar tanto indicadores universales por ejemplo a partir de líneas base desarrolladas por la convención de la ONU sobre cambio climático pero también como estamos hablando de políticas públicas nacionales hay una necesidad de adaptar indicadores a la realidad de los países es por eso que hay como una mezcla entre indicadores universales y indicadores contextuales bueno muy brevemente qué podemos decir si comparamos esos tres enfoques por un lado existen variaciones hemos visto que entre los tres enfoques hay actores escalas métodos y objetivos bastante distintos y por qué porque responden a diferentes definiciones y visiones de lo que representa la adaptación al cambio climático pero por otro lado y es algo que vamos a volver a enfatizar hay complementariedades hay transversalidad no es o sea siempre cuando construimos tipologías parece que está súper dividido pero en realidad hay muchos cruces entre cada categoría entonces vemos que muchas veces hay una necesidad concreta práctica de combinar métodos por ejemplo cuantitativos y cualitativos porque estamos tratando un tema complejo que es el de la adaptación al cambio climático y sus impactos que van también variando en el tiempo y algo interesante que es común a todos los enfoques es que de alguna manera todos adoptan un marco de resultados e impactos o sea qué queremos lograr con esos enfoques medir resultados e impactos pero como hemos visto previamente qué impactos ahí está la variación entonces ahora concluyo sobre los enfoques en general y luego me tomo un pequeño tiempo para presentarles cómo hemos aplicado esta tipología a nivel de cuatro países andinos pero bueno a nivel del marco global qué podemos concluir que es difícil tener un marco global uniformizado de indicadores universales para el monitoreo y la evaluación de la adaptación al cambio climático es verdad que en el enfoque de gestión de proyectos hay este objetivo pero es un reto también para este tipo de enfoque ¿por qué? porque estamos frente a una diversidad de desafíos climáticos y de medidas propuestas en cada contexto y obviamente es difícil aplicar marcos globales a nivel nacional porque tienen especificidad o sea cada contexto tiene especificidades algo muy clave y eso tal vez se vincula bastante al marco del enfoque de monitoreo y evaluación basado en proyectos en la gestión de proyectos es que es difícil asociar un impacto a un cambio real en la práctica ¿cómo vamos a saber que este cambio en el comportamiento de la gente está directamente vinculado a un proyecto? es súper difícil vincular los dos y entonces por eso no podemos pretender usar un solo enfoque de monitoreo un solo enfoque disciplinario necesitamos enfoques integrales que sean transdisciplinarios algo que vamos a volver a ver con los casos de estudio es que en la realidad como les decía antes es difícil hacer categorías herméticas hay transversalidad y es algo hasta que es valioso crear fuentes diálogo entre los enfoques en la práctica y eso nos permite también no solamente medir impactos y resultados a corto plazo sino también procesos continuos de gobernanza y de desarrollo a largo plazo y eso tal vez es algo es un objetivo que es más fácil lograr con una transversalidad entre los tres enfoques y algo que les comentaba al inicio de la presentación es que en la realidad hay bastante cuando hemos hecho la revisión bibliográfica bastantes cosas sobre el monitoreo pero los actores que han producido esos informes que hemos analizado resaltan que falta más esfuerzo sobre el componente de evaluación ¿no? y qué significa fortalecer el componente de evaluación en esos sistemas es entrar en un proceso de aprendizaje y autoreflexión sobre el mismo sistema de monitoreo y evaluación ¿no? es decir no es solamente recopilar datos e indicadores pero realmente analizarlos y poder ajustar el sistema en función de la realidad entonces ahora quisiera hablar un poquito de cómo hemos aplicado esta tipología ¿no? de sus tres grandes enfoques a nivel de la región andina ¿no? ahí nos hemos basado en cuatro casos de estudio en cuatro países parte de este proyecto AICA que el proyecto AICA es el de adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de los Andes que se ha desarrollado entre el 2018 y el 2023 que seguramente la mayoría de ustedes ya conocen ¿no? a ver voy a comentar esta es como una tabla síntesis porque por razones de tiempo no puedo entrar en mucho detalle pero creo que esta tabla nos permite comentar un poco qué hemos encontrado ¿no? entonces esos son los cuatro países que son parte del proyecto son Bolivia Colombia Ecuador y PIR y si se dan cuenta de nuevo encontramos las cuatro dimensiones que hemos visto también en los enfoques que he comentado previamente ¿no? entonces en Bolivia en Bolivia el marco conceptual de adaptación al cambio climático está bastante basado en el ciclo hidrológico ¿no? ahí el proyecto AICA en Bolivia se ha centrado a nivel del gobierno autónomo municipal de Sacaba y es un proyecto para proveer una guía de procedimientos para un monitoreo representativo de sistemas urbanos de drenaje sostenible ¿qué tipo de indicadores se han usado o sea se han desarrollado y propuesto en este en este proyecto piloto son indicadores de impactos hidrológicos determinados por cambios en los procesos del ciclo hidrológico entonces ven que está el marco conceptual está muy vinculado al ciclo hidrológico ¿no? y el nivel sería más un nivel subnacional ¿no? en Colombia algo interesante encontramos dos marcos conceptuales que se cruzan que es el de adaptación basada en ecosistemas y el de adaptación basada en comunidades ¿no? ahí tenemos dos actores centrales que en realidad corresponden muy bien con este marco conceptual que son gobiernos regionales y locales y comunidades y beneficiarios ¿no? ahí el proyecto piloto en Colombia se ha desarrollado en la cuenca del lago de Tota y el objetivo del proyecto piloto era diseñar e implementar un sistema de monitoreo para evaluar la efectividad de las prácticas de reducción del riesgo y la vulnerabilidad al cambio climático en esa cuenca y los indicadores son más que todo indicadores de impactos sobre tanto ecosistemas y poblaciones vulnerables entonces ahí ven que se conecta con el marco conceptual en Ecuador el marco conceptual del proyecto piloto está basado en la capacidad adaptativa de generación hidroeléctrica bajo escenarios de cambio climático ahí tenemos un sector más específico de la hidroelectricidad ¿no? se ha desarrollado a nivel de la cuenca del río Machangara ¿no? en el país y por eso el actor central es el comité de conservación de la cuenca del río Machangara el objetivo principal de este proyecto piloto era cuantificar la eficiencia eficacia y efectividad de las medidas de adaptación para sobrellevar el cambio climático ahí encontramos diferentes indicadores de impacto como el de amenaza climática elemento expuesto medidas de adaptación objetivo y resultados esperados y finalmente en Perú el marco conceptual es el de la capacidad adaptativa de los ecosistemas sistemas productivos y cuencas hidrográficas entonces ahí vemos que hay un enfoque más dirigido al sector hídrico pero también de la agricultura ¿no? el actor central es el ministerio del ambiente y el objetivo del proyecto piloto es implementar un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático y en términos de indicadores encontramos indicadores de impactos para medir el avance de la NDC en el sector agricultura entonces yo creo que ya de por sí viendo la tabla ven que hay bastante diversidad ¿no? diversidad de actores de escala de enfoques de tipo de indicadores ¿no? entonces ahí me permite conectar con también las conclusiones previas y hacer un nuevo una nueva ronda de conclusiones antes de pasar a comentarles sobre las recomendaciones entonces ¿qué podemos decir a partir de este ejercicio de aplicar los grandes enfoques globales a nivel de los Andes y de esos casos vemos como acabo de decir que hay heterogeneidad de la adopción de diferentes enfoques de monitoreo y evaluación ¿no? cada país en realidad ha seguido un camino muy propio y eso nos vuelve a mostrar que necesitamos aplicar a los diferentes contextos ¿no? esos grandes enfoques porque existen diversidad de estrategias y contextos y lo interesante es que en varios casos se han adoptado más de un enfoque es decir no solamente estamos en el de gestión del proyecto o en el participativo sino que en la práctica hemos visto que es más conveniente cruzar diferentes enfoques en los cuatro países vemos que ha habido avances en la institucionalización de esos sistemas pilotos a nivel tanto de gobierno nacional o de autoridades subnacionales ¿no? eso es algo muy importante porque estamos hablando de monitoreo y evaluación entonces lo clave también de esos sistemas pilotos es que sean duraderos en el tiempo y que los actores que previamente he mencionado puedan encargarse sean responsables de que esos sistemas sean sostenibles ¿no? y eficientes entonces hemos visto que hay diferentes actores que sean ministerios de ambiente y agricultura gobiernos municipales y parroquiales o comités de cuenta y en general una conclusión en todos los casos es que se necesita fortalecer el monitoreo de impacto y aquí lo super clave de nuevo es saber de qué estamos hablando cuando hablamos de impacto no solamente en servicios ecosistémicos impactos biofísicos o impactos de proyecto sino algo super clave en los cuatro países es el impacto en términos de fortalecer la gobernanza y fortalecer capacidades de la población que sería más un impacto sociopolítico ¿no? Bueno ahora llego a mis recomendaciones ¿no? y para cerrar ya la presentación entonces hemos hecho recomendaciones ahora les voy a comentar recomendaciones a nivel de implementadores de proyecto a nivel de diseñadores perdón de tomadores de decisión y recomendaciones que van direccionadas a ambos actores entonces primero recomendaciones para implementadores de proyecto algo importante es desarrollar una agenda de investigación integrada en la región andina sobre el monitoreo y la evaluación de la adaptación al cambio climático además de sitios de aprendizaje de largo plazo eso se refiere a lo que ya hemos mencionado de que si hablamos de proyecto hablamos de un corto determinado pero lo importante es hablar de largo plazo porque de eso se trata cuando hablamos de cambio climático ¿no? Necesitamos adoptar una perspectiva transversal sobre los diferentes enfoques de monitoreo y evaluación de la adaptación para lograr una mayor flexibilidad frente a la complejidad de la adaptación en los distintos territorios es algo que ya he venido comentando bastante que es interesante crear fuentes y diálogo entre los tres enfoques ¿no? Finalmente fortalecer el componente de evaluación en los sistemas de monitoreo y evaluación a través de un proceso de aprendizaje y autoreflexión sobre el sistema de monitoreo y evaluación bueno es algo que ya también he comentado ¿no? La necesidad de ser flexible y de ajustar de adaptar esos sistemas frente a la realidad concreta Recomendaciones para tomadores de decisión Primero dar prioridad al diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación a nivel nacional aprendiendo de las buenas prácticas existentes tanto a nivel internacional como de la región andina es algo que van a ver es complementario estamos hablando de sistemas a diferentes escalas o sea no, no, no con eso no quiero decir que solamente necesitamos un sistema a nivel nacional van a ver que a nivel regional es muy importante y creo que la segunda parte de la recomendación lo dice necesitamos aprender intercambiar de lo que está ocurriendo en otros países si hablamos de un sistema regional de monitoreo y evaluación en los Andes podemos también integrar este sistema con plataformas de sistematización de soluciones de adaptación que ya existen que seguramente y ojalá conocen por ejemplo hay uno que es WeAdapt la comunidad de prácticas de adaptación en los Andes o la plataforma de indicadores socioambientales de los Andes o sea propuestas para intercambiar en los Andes existen y hay que aprovechar y finalmente recomendaciones para ambos actores es lo que les hablaba y eso es algo súper clave es desarrollar un sistema regional andino de monitoreo y evaluación de la adaptación que se ha enfocado a hacer impactos en poblaciones vulnerables su resiliencia el fortalecimiento de la gobernanza y el sistema institucional como mencioné previamente vemos que propuestas de impactos a nivel biofísico ya existen bastantes debemos concentrarnos más en la parte de impactos sociopolíticos y en eso puede apoyar la cooperación internacional o los actores con influencia regional como es la iniciativa y finalmente algo que no he mencionado creo hasta ahora es que en el análisis global pero también en el análisis de casos de estudio algo que vuelve a aparecer es la debilidad del enfoque de monitoreo y evaluación participativa desde la comunidad podríamos decir que es el enfoque que más consolidación requiere es el enfoque que menos se usa en la práctica ¿no? y cuál es el interés de consolidarlo si consideramos su relevancia en el contexto andino en donde hablamos de una alta presencia de poblaciones indígenas de grupos comunitarios que presentan tantas situaciones de vulnerabilidad pero también soluciones que sean soluciones ancestrales o innovadores frente a esos impactos entonces a través del enfoque participativo desde la comunidad nos aseguramos de involucrar esas soluciones y de responder a necesidades y vulnerabilidades a nivel local y bueno y con eso cierro la presentación y muchísimas gracias por su atención Muchas gracias Emily por tu presentación excelente me gustaría dar paso ahora y pedirle al público que si es que tiene preguntas en el contexto de la presentación de Emily por favor los pongan en el chat que en unos momentos más los vamos a estar contestando pero me gustaría animarles a que lo hagan y puedan utilizar el chat para poner su pregunta o su comentario si tienen alrededor de la misma presentación algún comentario dicho esto me gustaría darle la palabra a Saskia Flores ella es parte del equipo facilitador de este espacio de saber andino y nos va a proponer en este momento una pequeña reflexión a través de una pregunta interactiva entonces le voy a dejar la palabra Saskia para que nos haga esa pregunta a todo el público y comencemos a tener un poco más de interacción entre nosotros y a conocer qué es lo que estamos pensando alrededor de estos temas de evaluación y monitoreo de la adaptación al cambio climático adelante Saskia muchas gracias un saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy estoy feliz de ser parte de este saber andino el último de esta temporada y también de presentar el mentímeter que vamos a contestar a continuación les he dejado un enlace en el chat todos pueden abrir este enlace desde el dispositivo desde el que nos estén viendo puede ser la computadora puede ser también el celular y contestar una pregunta que tenemos directamente ahí entonces hasta que ustedes vayan llenando yo puedo ir compartiendo ya mi pantalla para que vayamos viendo en vivo cómo se va llenando nuestro gráfico voy a leer la pregunta dice ¿cuál de los enfoques presentados podría ser más útil para evaluar y monitorear adaptación al cambio climático en el ámbito de su trabajo? Entonces Emily nos ha presentado una tipología de enfoques en base a un estudio en el que se han justamente analizado cuáles son esos conceptos que se tiene de la adaptación al cambio climático y en qué marco se desarrollan proyectos o se toman decisiones a nivel de políticas o se hace adaptación desde las comunidades locales justamente para monitorear y evaluar los cambios que se van dando de acuerdo a las acciones que se van implementando entonces qué bien tenemos ya 15 preguntas tenemos las tres primeras respuestas son justamente las categorías de monitoreo y evaluación que nos presentó Emily la primera es sobre gestión de proyectos la segunda es el monitoreo y evaluación participativos el tercero es monitoreo y evaluación de políticas públicas nacionales pero también ella en sus recomendaciones y en las conclusiones hablaba sobre la importancia e incluso la presencia de esta transversalidad de enfoques en muchas de las iniciativas pero también nos gustaría conocer si es que en el ámbito de su trabajo quizás están aplicando otro enfoque que no se haya mencionado aquí o quizás opinen que ninguno de estos enfoques sea apropiado digamos o no lo estén no estén usando ninguno de ellos en el ámbito de su trabajo en proyectos que estén digamos trabajando en temas de adaptación al cambio climático vemos claramente que hay una respuesta ganadora digamos sobre la transversalidad de los tres enfoques creo que eso responde también a lo que dijo Emily en su presentación a la necesidad quizás de tener estas distintas miradas precisamente por la diversidad de actores las distintas escalas las distintos sistemas de gobernanza que regulan un poco el uso y el acceso a los recursos naturales en nuestra región andina quisiera tal vez Malky pedirle a Emily si nos puede también ayudar a dar criterios adicionales y interpretar un poco esta respuesta conociendo digamos a nuestro público que siempre nos acompaña aquí en Saber Andino muchas gracias por contestar gracias y me parece muy interesante y veo que escucharon muy bien la presentación ya que como dijo Saskia una recomendación desde el estudio es eso de la transversalidad pero es bueno saber desde su propia práctica de trabajo en sus países que ven algo más útil de cruzar de hacer un diálogo entre diferentes enfoques yo creo que es algo que vamos a poder conversar en los trabajos en grupo porque obviamente me imagino que es algo que tal vez manejan concretamente pero que lleva retos también y queremos conocer porque no siempre es fácil manejar diferentes enfoques hacer puentes entonces queremos conocer los retos concretos en su práctica en su trabajo y veo que no hay ninguna respuesta de otro enfoque entonces parece que hemos tal vez cubierto esos grandes enfoques pero igualmente luego en la discusión podemos seguir conversando si es que ven algún otro camino para o algo que agregar sobre el monitoreo y la evaluación de la adaptación Muchas gracias Emily y muchas gracias a todos los participantes Malqui te dejo la palabra creo que tenemos ya preguntas también sobre la presentación Tenemos algunas preguntas sobre la presentación vamos a hacer entonces un pequeño espacio ahora para la gente que pueda tener preguntas alrededor del tema que nos está planteando Emily podemos hacerlo de dos formas en este momento el uno es que lo pongan en el chat la pregunta o la reflexión o si alguna persona quiere tener alguna intervención también en vivo que sea muy corta para darle tiempo a varias personas a que puedan participar también podrían alzar la mano virtualmente y yo les puedo ceder la palabra también para que puedan hablar pero por lo pronto Emily nos dicen gracias por la presentación siempre me queda la duda sobre las motivaciones desde las comunidades para involucrarse en sistemas de monitoreo y evaluación en tu experiencia cómo promover ese apropiamiento y sostenibilidad para los sistemas de monitoreo y evaluación muchas gracias por la pregunta en la primera parte de la pregunta bueno motivaciones creo que algo que se escucha muchas veces cuando vamos en el campo a nivel de territorios o vamos a visitar comunidades a veces se comenta como bueno hubo un proyecto muy interesante pero se cayó o sea se fue el proyecto y ahora ya no podemos dar continuidad a esta medida de adaptación al uso de alguna tecnología no se ha transmitido el conocimiento y se pierde el proyecto entonces es algo que también en mi experiencia he podido escuchar y creo que eso es una motivación muy grande para comunidades de asegurarse y de ser parte de monitoreo y evaluación para más allá de un proyecto o de la implementación de una medida asegurarse de que permanezca y se transmita justamente este conocimiento esas prácticas y sobre la segunda parte de la pregunta que era cómo promover ese apropiamiento justamente creo que es algo que promueve muy bien el enfoque de monitoreo y evaluación participativo como mencioné en la presentación la idea es que los beneficiarios las comunidades sean parte en todas las fases entonces no es solamente que van a ser parte actores directos del monitoreo y evaluación tienen que ser parte del diseño de las propuestas de medidas de su implementación y del monitoreo y la evaluación de esta manera creo que es una buena forma de asegurar el apropiamiento ¿no? gracias Emily tenemos otra pregunta y dice gracias por la presentación quisiera saber si se encontró coincidencias entre los indicadores de monitoreo y evaluación de la adaptación con los análisis de vulnerabilidad al cambio climático nacionales ya muchas gracias por la por la pregunta sí o sea análisis de vulnerabilidad por ejemplo en términos a nivel de poblaciones suelen ser indicadores que se encuentran tendría a decir que son indicadores que más se encuentran en el enfoque el tercer enfoque ¿no? enfocado basado en políticas públicas nacionales justamente porque ahí es más fácil hacer conexión con las plataformas los sistemas de indicadores ya existentes ¿no? a nivel de ministerios por ejemplo que monitorean la vulnerabilidad del cambio climático entonces sí podemos encontrar esos indicadores y creo como digo son más fuertes en este enfoque ahí Emily algo que está muy relacionado nos preguntan ¿nos podrías indicar ejemplos de indicadores en cada uno de los enfoques de los tres enfoques? ya claro que sí hay indicadores como digo que se repiten ¿no? pero podemos ver algunas especificidades ¿no? por ejemplo en el monitoreo y evaluación basado en gestión de proyectos como lo dice el nombre vamos a el nombre vamos a encontrar indicadores directamente vinculados al proyecto ¿no? es decir ¿cuántos talleres se ha llevado a cabo para desarrollar una medida ¿no? en términos de financiamiento de número de beneficiarios es algo un poco más a nivel de gestión ¿no? y como hemos visto que este sistema este primer enfoque de gestión de proyectos tiene mucho que ver por ejemplo con la adaptación basada en ecosistemas también vamos a encontrar indicadores sobre restauración ecológica por ejemplo a nivel de suelos ¿no? que son indicadores más biofísicos ¿no? a nivel del segundo enfoque participativo ahí como hemos mencionado antes sobre los retos ¿no? de involucrar a las comunidades vamos a ver más bien la capacidad adaptativa de las comunidades por ejemplo el cambio de percepciones que es algo muy interesante porque es algo difícil de materializar en un indicador pero justamente eso se hace a través de métodos más cualitativos entonces en realidad ha cambiado la percepción ¿no? de las personas han cambiado sus comportamientos frente al cambio climático esos son indicadores que vamos a encontrar en este enfoque y finalmente el último bueno es algo que creo que ya respondía anteriormente a nivel de políticas públicas nacionales ahí se puede relacionar con plataformas de indicadores que existen por ejemplo sobre la vulnerabilidad al cambio climático y como mencioné al inicio hay más mezcla de diferentes tipos de indicadores o tal vez un ejemplo de indicador sería sobre el fortalecimiento institucional ¿no? si ya existen instituciones directamente dedicadas al estudio de impactos de cambio climático ¿a qué nivel ¿no? qué nivel de fortaleza tienen estas instituciones y el nivel de gobernanza es algo muy fuerte en los indicadores gracias Emily te preguntan saludos Emily ¿cómo se relacionan los enfoques identificados con la capacidad institucional a nivel nacional para la integración de las organizaciones de la sociedad civil comunitaria con las decisiones políticas de desarrollo nacional planes de gobierno planes de desarrollo sustentable etcétera a ver entonces bueno a mí me parece la pregunta va justamente me parece a la transversalidad ¿no? de diferentes tipos de actores o sea yo creo más bien me encantaría conocer más de sus experiencias concretas ¿no? porque ahí me parece en la pregunta vemos claramente dos enfoques ¿no? el de políticas públicas nacionales y el participativo creo que tal vez algo muy clave porque cuando hablamos del participativo vimos que está muy vinculado a una escala local ¿no? entonces ahí si queremos integrar con políticas públicas de ahí de repente debemos bajar también la escala no solamente hablando de políticas públicas nacionales pero sino descentralizadas ¿no? a nivel subnacionales ahí es mucho más fácil el contacto el vínculo entre comunidades y autoridades subnacionales gobiernos locales parroquiales hemos visto en el análisis de casos de estudios comité de cuenta también cómo organizarnos en torno a un ecosistema ahí facilita el diálogo entre esos dos esas dos categorías de actores para llevar a cabo el monitoreo y la evaluación tenemos una última pregunta que dicen los proyectos son temporales mientras que el monitoreo y la evaluación deben ser permanentes en tu opinión ¿quiénes serían los llamados a sostener los sistemas en el largo plazo? Sí es una es una buena pregunta también bueno como hemos visto bueno yo creo que a partir del estudio todos los actores son importantes ¿no? porque obviamente proyectos muchas veces se van a desarrollar desde la cooperación internacional o algunas ONGs ¿no? y como dice la pregunta son temporales entonces actores que podrían ser más sostenibles a largo plazo obviamente es a nivel de de instituciones de gobierno que van obviamente más allá de cambios de gobierno pero que hayan instituciones políticas públicas ya en el texto y en la práctica y obviamente actores no estatales comunitarios que son actores muy importantes para la sostenibilidad pero ahí no perdemos el rol de la cooperación internacional como hemos visto en las recomendaciones ellos tienen este rol de apoyar gobiernos y comunidades a través de plataformas por ejemplo de intercambio de conocimiento ¿no? entonces yo diría que es como una cooperación al final entre diferentes actores que va a poder llevar a la sostenibilidad de esos sistemas en estos procesos Emily y supongo que tú compartes esto conmigo es importante saber además qué es lo que está sucediendo a nivel local digamos qué ejemplos pueden existir alrededor de los temas de monitoreo y evaluación y saber cómo están conectados entre sí dicho eso a mí me gustaría proponerles algo a todos nosotros que es que podamos tener una conversación un poco más detallada de qué es lo que está sucediendo a este nivel andino y a este nivel local también a través de unas preguntas guías de una pregunta guía y que podamos conocernos un poquito más entre nosotros para saber qué es lo que está sucediendo entonces a mí me gustaría Emily que durante los próximos diez minutos podamos tener un pequeño trabajo en grupo muy muy pequeño pero sí muy consistente para conocer más de lo que se está haciendo que ustedes puedan saber además qué es qué es lo que está sucediendo y entonces lo que les voy a proponer en este momento es que nos dividamos en unos grupos pequeños de trabajo más o menos de unas ocho personas cada uno en donde ustedes van a tener delante un pequeño un pequeño facilitador con una pregunta para ver si podemos hacer una pequeña reflexión un poco más profunda alrededor de estos temas y después de esos diez minutos regresamos ya para hacer un encuentro final y saber qué es lo que pensamos sobre diferentes temas y que eso sea como para englobar y para hacer un círculo virtuoso de lo que estamos aprendiendo ahora en este momento entonces yo en este momento lo que voy a hacer así muy rápidamente es dividirnos en grupos que ya los tengo preparados y nos vemos de aquí en diez minutos para ver un poco qué pensamos y un poco alrededor de estas preguntas que queremos hacerlos qué piensan ustedes sobre el monitoreo y la evaluación así que en este momento abro esos espacios para que ustedes entren a cada uno de estos grupos estábamos en una conversa me imagino bueno creo que ya estamos ya estamos ya estamos todos nuevamente en la aquí en la plenaria entonces tampoco es que queremos robarles muchos minutos de su tiempo pero sí al menos ver de forma muy breve cómo nos ha ido en este trabajo que cómo ha estado la discusión entonces le voy a pedir y vamos a ir en orden a la pregunta que yo tenía entonces Luis Daniel si es que nos puedes decir la pregunta que desarrollaron y cuál es el cómo viste tú entonces la discusión que tuviste ya le voy a pedir a Nacaro que puede proyectar ya lo está haciendo perfecto si me escuchan bien ¿verdad? sí todo bien muy bien bueno la pregunta era qué especificidades se debería tomar en cuenta para desarrollar un marco de monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático en la región andina y bueno discutimos varios aspectos uno es el tema de la articulación de escalas y de promover un diálogo más efectivo entre lo que lo que está ocurriendo a escala local y con la implementación de proyectos y cómo eso alimenta el conocimiento y el monitoreo del avance por ejemplo en las NDCs a nivel nacional y entonces ahí discutíamos de bueno cuáles son los mecanismos que tienen o no los gobiernos para poder hacer eso efectivo para poder tener conocimiento y reporte de los proyectos que se aplican a escala nacional y que esa información llegue a nivel nacional y pueda ser sistematizada y compartida y ahí bueno se mencionaba que uno de los espacios pueden ser por ejemplo en el caso de Colombia el sistema de información ambiental de Colombia tener un espacio específico para monitoreo y evaluación de la adaptación otra era la oportunidad de hacer más énfasis en la relación entre los análisis de vulnerabilidad y cómo entonces los sistemas de monitoreo y evaluación permiten evaluar cambios en esas vulnerabilidades que es esto que les mencionaba también de entonces cómo se puede documentar esa relación entre la vulnerabilidad en los diferentes territorios y el monitoreo y la evaluación la otra es tratar de hacer evidente o promocionar o mostrar ejemplos difundir generar estrategias de comunicación de cuál es el beneficio real de hacer monitoreo y cuál es su contribución a la formulación de políticas públicas de manera que no sea percibido como una carga institucional sino como un beneficio real o sea capaz ahí nos falta mostrar ejemplos y que demuestren que el monitoreo realmente es útil para la toma de decisión lo otro que se mencionó fue trabajar de la mano con las personas involucradas en los proyectos en campo y eso tiene que ver muchísimo con fortalecer el conocimiento y capacidades locales otra es no solamente monitorear las medidas que se implementan sino a qué profundidad se está trabajando en los procesos estructurales de fondo en el contexto que genera esas vulnerabilidades etcétera y hasta qué punto realmente el monitoreo no solo es de los proyectos y de las soluciones de adaptación sino también de las vulnerabilidades del contexto más amplio después el tener un marco conceptual común el grupo discutió que si podía ser útil y unos mínimos de indicadores viables y que esos esos estándares mínimos pudieran ser recomendados desde los gobiernos nacionales o acordados a nivel regional como insumos bases para poder trabajar y las últimas dos pues tener aprovechar las plataformas regionales como WeAdapt plataformas donde se reportan soluciones de adaptación para que ahí se reporten y sistematicen los resultados de los monitoreos que es algo que no se está haciendo actualmente y que pudiera ser una tremenda oportunidad y compartir en esas plataformas también experiencias sobre qué indicadores han resultado apropiado costo efectivo etcétera gracias Luis Daniel Emily si es que tú por supuesto tienes algún comentario respecto a lo que estás viendo bienvenido o si quieres después tener como un comentario general sobre todos Alex Garcés tú estuviste en el grupo número 2 dinos tu tu pregunta y así también en tres minutitos si es que nos puedes hacer un pequeño resumen de la discusión que tuvieron chévere gracias más bien a los que estuvieron en el grupo tuvimos una alta una participación digamos chévere nuestra pregunta era considerando la complejidad de la adaptación al cambio climático en los territorios de la región andina y esta necesidad de enfoques de monitoreo integrales qué buenas prácticas conocemos que promuevan justamente esta articulación de los enfoques entonces un poco las ideas fueron en que en general todo proyecto debe apuntar a aportar a políticas públicas o sea desde su conceptualización no debería estar separado un proyecto del aporte a política pública y que se retroalimente las herramientas de monitoreo en ese nivel también desde los desde las experiencias de los colegas nos mencionaron que desde las comunidades los sistemas de monitoreo y evaluación funcionan mucho también cuando están enmarcados en medios de vida y en servicios ecosistémicos y que esto debe responder a problemáticas cotidianas entonces digamos este monitoreo y evaluación esta escala se puede articular a la gestión de proyectos y viceversa las políticas nacionales cuando en realidad parte de una necesidad sentida de la población entonces eso lo pusieron también como clave nos dijeron algo clave en cuanto a la descentralización de la gestión de la adaptación y que las escalas se podrían conectar cuando se cuando fortalecemos en general a los gobiernos subnacionales para apropiarse de la política y en las herramientas que tienen que ser implementadas no depender siempre del gobierno nacional para generar los análisis las herramientas y demás entonces eso es un poco en general orientado hacia todo lo que significaría descentralizar la gestión de la adaptación y otro tema fue el tema de las pautas que se deberían o se pueden generar pautas para el monitoreo y evaluación que estén articuladas de los sistemas de monitoreo y evaluación a nivel nacional y por último una que la puse en mayúsculas un poco tal vez es porque lo hemos conversado mucho internamente pero que la temporalidad de los proyectos no ayuda con el largo plazo de los sistemas de monitoreo y evaluación entonces tal vez como oportunidad ahí puede ser que las acciones que se generen desde el inicio del proyecto lo que se llama acciones tempranas de adaptación para aprovechar la temporalidad del proyecto con el monitoreo y evaluación y que se tengan justamente que se puedan generar aprendizajes y que esto pueda retroalimentar la política pública en el tiempo de vida del proyecto porque nos pasa mucho justo seguramente lo topamos en otra pregunta de las mesas pero que el tiempo del proyecto no avanza a dar recomendaciones entonces siempre se generan tal vez nuevas nuevas experiencias eso diría Malky agradeciendo mucho más bien a los colegas gracias Alexandra chévere demos paso a Saskia entonces que tenía la pregunta número número 3 muchas gracias Malky nosotros reflexionamos sobre la siguiente pregunta ¿qué retos identifica para implementar un enfoque de monitoreo y evaluación participativos desde la comunidad dada la diversidad de actores en el contexto andino y lo que vemos aquí son una suerte de tarjetas digamos según las ideas que iban saliendo en la lluvia de ideas que tuvimos en mi grupo entonces bueno las he dividido en unas cuatro columnas más o menos categorizadas por temas creo que el primero y por donde empezamos a hablar fue el tema de la confianza entonces se habló mucho sobre que los proyectos vienen muchas veces con recetas con estructuras poco flexibles y que las comunidades sienten como ya vienen ya vienen estos a hacer lo mismo que lo que hicieron el proyecto anterior o tal otra organización y tal entonces que es muy importante sentarse y generar un mecanismo de transparencia en el que se puedan identificar intereses y tender puentes entre esas dos agendas digamos y ganarse la confianza sin que suene peyorativo sino más bien en una suerte de conocer con sinceridad digamos lo que busca cada actor también que los sistemas de monitoreo y evaluación y en general digamos las acciones que lleven a cabo los proyectos atiendan las verdaderas necesidades de las comunidades nuevamente volvemos a veces un poco a las recetas los proyectos tienen sus propios mecanismos de evaluar sus resultados y tal y no necesariamente están enfocados en mejorar los modos de vida locales entonces atender las necesidades que a veces pueden más bien responder a causas estructurales que justamente escapan digamos pero tratar de atender esos puentes y hacer esas conexiones para que las comunidades sientan que los esfuerzos que se hacen valen la pena y tienen una incidencia en sus formas de vida luego hablamos también un poco de los puentes entre el conocimiento científico y el conocimiento local y la necesidad de que los mecanismos también sean culturalmente apropiados creo que coincidimos entre todos en que ya existe una valoración por parte de en general todos los actores del conocimiento que es más académico más científico pero también del conocimiento que hay de los recursos naturales y justamente ya desarrollados durante años de las poblaciones locales que están dedicados justamente a comprender la relación justamente de la producción por ejemplo con otras variables entonces tender puentes entre estos dos conocimientos es un reto muy grande porque aunque pueda haber una valoración de ambas partes todavía creo que hace falta tener creatividad y crear indicadores y formas de monitorear y de evaluar cosas que incluyan las dos visiones entonces eso se habló mucho sobre el bagaje ancestral sobre que la medición y los conceptos de adaptación y vulnerabilidad sea desarrollado con ellos mismos para que puedas dar un marco de entendimiento que sea mutuo que se respeten mucho las pautas que ya existen de comunicación y de trabajo que también a veces son particulares a las comunidades locales y lo último que hablamos ya fue un poco más sobre financiamiento y gobernanza coincidimos con que los proyectos tienen un periodo de inicio y de cierre que la mayoría no incluyen incluso el monitoreo dentro del marco de sus mismas acciones o cuando se acaba pues se acaban también esos esfuerzos entonces ¿dónde anclar? ¿dónde anclar estos mecanismos para las comunidades? y una posibilidad podría ser los gobiernos locales que pueden incluirlos ya en sus propios planes de desarrollo local o sus planes de desarrollo sostenible pero siempre pensando nuevamente regresamos a lo primero a las comunidades locales a sus necesidades a que sean culturalmente apropiados y que incluso puedan desarrollarse en idiomas ancestrales para una verdadera participación de mujeres de niños de jóvenes de ancianos y en general de todos los sectores de los que hacen territorio local ¿no? eso es lo que pasó en nuestro grupo muchas gracias a mis compañeros y gracias también a los que escuchan ahora gracias Saskia y por último Macarena estaba en el cuarto grupo si es que nos puedes compartir en tres minutos el trabajo que hicieron y los principales resultados Malty nuestro el cuarto grupo reflexionó sobre esta pregunta ¿cómo lograr que los sistemas de monitoreo y evaluación mantengan procesos continuos de aprendizaje y autorreflexión frente a la evolución de los impactos de cambio climático entonces en este en este marco creo que hubo cuatro reflexiones que engloban la discusión la primera es el aporte y la importancia de tener claridad sobre los enfoques que se pueden aplicar pero sobre todo tener claridad de los conceptos que guían ¿no es cierto? el establecimiento de estos sistemas de monitoreo para sobre esa claridad de conceptos llegar claramente o llegar de manera más directa hacia tomadores de decisión sean estos políticos actores de juntas de agua comunidades municipios y una sugerencia o una herramienta que se puso sobre la mesa fue establecer por ejemplo un pequeño diccionario de conceptos que ayuden a que en un lenguaje comprensible poder llegar a estos distintos niveles de tomadores de decisión entonces ese sería un primer paso si queremos en este proceso de poder llegar desde el establecimiento de sistemas hacia su retroalimentación el segundo nivel va hacia la información que utilizamos hacia poder identificar qué sistemas de información hay no limitado solo a información cuantitativa sino también abrir también indicadores de carácter cualitativo que nos permitieran tener un análisis comparativo una medición y un análisis comparativo partiendo por ejemplo de información climática pero más allá y aquí el mensaje principal era poder entender realmente el potencial de la información disponible y estandarizar la forma de medición sobre esa información disponible sabemos que en procesos en sistemas de monitoreo y evaluación donde necesitamos datos series de tiempo muchas veces también tenemos ciertas dificultades de escala que lo mencionó Luis Daniel sin embargo si es en poder entender siempre ese potencial para establecer estos sistemas entonces ese es un segundo quizás paso que podría generar un proceso más continuo de aprendizaje el tercero está mucho más ligado hacia el tema de tomadores de decisión y la sugerencia de que hayan claros responsables en la gestión y el manejo de información en estos tomadores de decisión pueden ser estos municipios pueden ser estos instancias gubernamentales a nivel nacional en donde se defina claramente un un talento un interizado y un y un ente que tenga capacidad de interpretar también no solo procesos sino también interpretar la información y por último creo que ya para acercarnos hacia la reflexión de los procesos continuos de aprendizaje nosotros quizás en la discusión del grupo podemos sintetizar que hay dos oportunidades uno vinculado más hacia los procesos no cierto de diseño y medición del sistema de monitoreo y evaluación ahí hay una oportunidad de aprendizaje respecto a indicadores respecto a fuentes de información respecto a al procesamiento de esos datos y el segundo que iría más bien por la oportunidad de aprendizaje hacia el uso y la toma de decisiones es decir cómo esto se integra en procesos de toma de decisiones que estaría más enmarcado probablemente en el enfoque de política pública aunque y tal vez como una mención nuestra discusión giró sobre todo en el marco de dos enfoques principales que fue el comunitario y el de política pública y realmente el tema de proyectos el enfoque de proyectos no fue algo que marcó nuestra discusión en este grupo Gracias Macarena con eso hemos abordado ya los cuatro grupos con las cuatro preguntas que habíamos formulado Emily no sé si tienes algún comentario general de lo que has visto del trabajo en grupos tú estuviste también en los diferentes grupos viendo lo que ellos hacían ¿cómo podríamos englobar y cerrar esta discusión? Muchas gracias me parece que hay muchas conexiones entre los cuatro grupos y está tratando de hacer un mapa mental de escribir porque se me surgieron un montón de ideas para conectar me parece muy muy interesante tal vez muy brevemente para resaltar porque a veces surgen retos y vemos que en otro grupo se da la solución entonces eso es algo muy interesante una primera palabra clave que me parece que surge es comunicar vemos que eso es clave en varios grupos estamos hablando es verdad creo que lo ha demostrado la presentación de un tema un poco técnico cuando hablamos de indicadores son sistemas amplios con varias variables o sea hablamos un lenguaje que si es verdad puede ser difícil de comunicar y eso justamente puede generar desconfianza pero que ustedes hablaban a nivel de comunidades cuando llegamos con proyectos con todo este lenguaje técnico y dificultad de comunicar puede generar la desconfianza entonces me parece muy interesante la propuesta de un diccionario o desarrollar herramientas para demostrar el interés justamente de esos sistemas y ahí demostrar el interés no solamente a nivel de comunidad como vimos en otro grupo ahí alguien mencionó de que igual a nivel de gobiernos necesitamos ver que va a ser útil tener un sistema de monitoreo y evaluación que no se convierta en una carga institucional y de nuevo yo creo que eso es comunicar debemos demostrar la utilidad con algo un poco más simple sobre el hecho de tener un sistema de monitoreo y evaluación otra palabra clave creo que son los medios de vida que escuché en varias ocasiones y ahí voy en dos partes justamente cómo evitar la carga institucional es verdad que en un grupo y eso me parece súper clave cómo conectamos diferentes enfoques las políticas públicas entonces el gobierno debe ser el ente articulador pero ahí de nuevo volvemos en una trampa de que sea una carga institucional entonces veo que una respuesta que nace en otros grupos es a nivel por ejemplo de medios de vida descentralizar entonces por ejemplo a nivel de planes de desarrollo de gobiernos o planes de vida de comunidades podemos integrar esos sistemas de monitoreo y evaluación y que no sea solamente una carga a nivel de gobiernos eso me parece súper clave yo creo que en otro grupo dijeron justamente de que la trampa del monitoreo basado en comunidades es que sea demasiado local demasiado puntual o frente a una necesidad muy particular pero si se integra a través de medios de vida de nuevo estamos con una cuestión más institucionalizada pero institucionalizar no significa solamente políticas públicas podemos institucionalizar a diferentes escalas ¿no? y eso de planes de desarrollo de planes de vida me parece súper interesante y finalmente retomando lo de la confianza creo que dieron una respuesta clave que son las acciones tempranas en los proyectos ¿no? porque en el grupo de comunidades identificaron de que bueno llega el proyecto y otro proyecto y genera desconfianza pero como ustedes dijeron si salimos de esta carga burocrática o administrativa de los proyectos o de los programas gubernamentales y actuamos de manera rápida porque hablamos de cambio climático que pueden ser emergencias ¿no? desastres entonces tampoco podemos esperar años para implementar medidas de proyecto entonces eso me parece como una solución muy concreta acciones tempranas para volver a tejer confianza ¿no? entre los entre los diferentes actores y termino con lo del saber ¿no? creo que la información el saber el conocimiento es algo es súper clave para conectar los diferentes enfoques valorar creo que era una palabra de algún grupo valorar diferentes tipos de saberes y de nuevo nos permite conectar con comunicar ¿no? es decir no es solamente el saber tecno-científico sino el saber ancestral como mencionaron ¿no? entonces ahí podemos comunicar mejor al momento de valorar diferentes tipos de saberes eso sería como un pequeño análisis muchas gracias Emily muchas gracias y en realidad eso engloba mucho del trabajo y hace una síntesis además alrededor de comunicar de medios de vida de confianza de saber de saber andino de alguna forma también ¿no? y eso digamos nos da una perspectiva de lo que está sucediendo a nivel andino y a nivel local también estamos llegando casi al final de nuestro de nuestro evento quería decirles que saber andino es el noveno saber andino y es el último de la temporada van a haber más saberes andinos pero esta es la primera temporada y es la conclusión de la primera temporada de saber andino y en realidad quisiera pedirle a Macarena como responsable además de todo este proceso alrededor del proyecto hay que de lo que ha significado saber andino que simplemente nos nos hable un momento alrededor de todo este ciclo que estamos cumpliendo y cerrando también el evento finalmente gracias Maca muchísimas gracias Malgi por compartirme la 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 palabra para nosotros estamos felices de celebrar este noveno evento de saber andino lo arrancamos en diciembre del año pasado año 2021 y este es el último previsto de este 2022 que además es el año de las montañas que como como condesán es tiene mucha significancia estamos 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 justo celebrando estas fechas el día de las montañas y también como andinos creo que las montañas nos identifican y nos definen y nos y nos ayudan a tener un imaginario común entonces para nosotros tiene hoy un simbolismo muy grande este evento además yo yo en mi rol hoy de coordinadora regional del proyecto hay que representando a todos a todas las personas en distintos roles que han sido parte de este de este proyecto les tenemos que comentar que estamos que que este evento también marca un un cierre de ciclo como proyecto estamos ya en la recta final concluyendo las últimas actividades tanto a nivel regional nacional y también a nivel local y para nosotros saber andino ha sido esta plataforma este espacio en el que hemos podido compartir muchas de nuestras herramientas y generar un aprendizaje entre entre pares ese es un poco el el sentimiento y la y la y la motivación que hemos tenido sobre cuáles son las mejores prácticas en distintos sectores generar esta reflexión regional sobre estos desafíos andinos que son lo que gobiernan mucho del quehacer de nuestro quehacer no importa si estamos en proyectos en comunidades o en o instancias públicas o en empresa privada y sobre todo a través de este de este compartir explorar posibilidades de cómo podemos complementar aprender y replicar estas acciones concretas en distintos escenarios entonces ese ha sido el espíritu y para nosotros el valor de este espacio ha sido exponencial y ha sido fruto de la participación e interés de las personas que que han estado y que han sido parte de de esta comunidad de saber andino entonces lo primero que quiero hacer en este momento es agradecer a todos los participantes de este espacio en promedio hemos tenido una participación en los eventos que superan las 60 personas y habíamos hecho un compromiso a inicios de 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 esta temporada que era era reconocer el trabajo de las personas que habían sido que habían sido continuos en estos espacios y vamos a hacer a enviar certificados digitales a las personas que han participado en al menos tres eventos entonces ahí Rafa nos está haciendo la proyección de esos de esas personas de esos nombres que para nosotros como equipo AICA es muy emotivo verlas identificarlas y saber que que hay una comunidad por detrás que que tiene este interés de seguir de seguir reflexionando y compartiendo para nosotros también saber andino ha generado una herramienta una plataforma virtual que es saberandino.com en donde está disponible toda la documentación es un repositorio de toda este de este de todo este aprendizaje tenemos documentos videos mensajes claves las memorias que han sido elaboradas sistematizando las reflexiones y esta plataforma sigue viva entonces a día de hoy tenemos más de 500 personas están registradas en la plataforma para nosotros es una 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 un conjunto un pequeño universo de interesados en las temáticas de cambio climático y los retos andinos y les podemos asegurar que la plataforma seguirá viva y seguirá brindando acceso a todas las personas que están ahí mientras mientras retomamos una siguiente una siguiente temporada saber andino para nosotros ha sido un espacio regional de encuentro de intercambio de estas y de otras experiencias relevantes para la región y un desafío sin lugar a dudas es poder encontrar la forma de que estas herramientas sigan contribuyendo sigan activas y sigan en uso en el mediano plazo entonces como 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 equipo de trabajo como proyecto lo que hemos hecho este tiempo también es establecer alianzas desde Condesán con otros proyectos y con otros socios en eso es un gustazo tener hoy la participación de Luis Daniel que es coordinador del proyecto de adaptación en las alturas con adaptación en las alturas hemos podido hacer más de un evento y seguro que va a acoger el testigo de saber andino para seguir facilitando este espacio y este diálogo y entre los socios que hoy también quiero visibilizar es la iniciativa andina de montaña que es esta plataforma colaborativa de los países andinos con representantes de oficiales de cancillería de los ministerios de ambiente a quienes también se les ha incorporado e invitado a ser parte de estos eventos y lo mismo con la universidad andina Simón Bolívar con quien hemos organizado el evento de hoy lo íbamos a hacer presencial nos da la cercanía de las fiestas el pico COVID que estamos enfrentando nos condicionó un poquito y decidimos ser un poco conservadores pero sin lugar a dudas la universidad andina Simón Bolívar y Condesan tienen un asocio de hace varios años y hemos considerado una oportunidad poder trabajar y abrir esta herramienta de saber andino hacia esa comunidad universitaria que además una virtud es que la universidad tiene un enfoque regional entonces nos parece y nos entusiasma cerrar hoy este ciclo hacerlo colaborativamente con distintos aliados y confiar de que esta herramienta pueda ser utilizada en distintos espacios de eventos y contextos y con más usuarios entonces felices también por eso y finalmente quiero como en representación del proyecto hay que agradecer también a todos nuestros socios que en estos cuatro años han recorrido este largo camino con nosotros cuatro años que van a ser cinco y que en realidad pandemia de por medio nos han dejado muchísimos retos aprendizajes y oportunidades entonces primero mencionar al Fondo Mundial del Medio Ambiente al GEF que es el financiista del proyecto del proyecto AICA y a CAF que es la agencia implementadora resaltar el trabajo comprometido de todos los ministerios de ambiente de Colombia Ecuador Perú y Bolivia con quienes hemos coordinado la implementación de acciones del proyecto y a todos los socios que a nivel nacional y local han potenciado lo que el proyecto ha podido hacer lo hemos compartido en los diferentes eventos de saber andino herramientas como la estructura ecológica principal como el tendis como la inicial el ahora piloto del sistema de SUD del sistema sostenible de drenaje urbano y las mesas de trabajo de gobernanza por ejemplo que en Ecuador se promovieron y todo esto es procesos que han sido impulsados con los actores promovidos con ellos y que son lo que sostienen finalmente los procesos de transformación necesarios para la adaptación al cambio climático en el mediano y por último quiero agradecer enormemente al equipo que ha facilitado este proceso quiero mal que quiero agradecerte a ti que siempre que nos que cogiste la batuta y has liderado a Alex a Saskia a Anacaro a Rafa que desde la UCR han potenciado este espacio a todas las personas que han compartido con nosotros sus aprendizajes sus experiencias Emily es un gustazo colaborar contigo es un gustazo que estés dentro de las de nuestros de nuestros investigadores de para 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 reflexionar sobre los temas regionales que siempre nos ayuda y tú como muchas otras personas han hecho que este espacio tenga valor entonces quiero reconocer felicitar y agradecerles a todos ustedes por por eso esperamos vernos pronto nuevamente a través de un saber andino el siguiente año y que estas experiencias que hemos compartido nos motiven a todos a incluir nuevas herramientas a incorporar nuevos enfoques para afrontar los desafíos de los Andes que son muchos y que son grandes y que así también demos valor a las montañas que son lo que también nos ayudan a sostener a sostener la vida en estos paisajes tan bonitos y tan maravillosos entonces con eso mal que agradecer a todos y a todos los que sobrevivimos hasta las 14 y 56 muchísimas muchísimas gracias a todos gracias Macarena les dejé el enlace de saber andino en el chat en la plataforma es permanente y toda la información de cada uno de las nueve conferencias que hemos tenido hasta ahora está allí con material adicional con las memorias que se generan en cada uno de estos espacios tomen en cuenta que estas mesas de trabajo serán parte de las memorias también y eso es parte de la contribución que ustedes están haciendo también al pensamiento alrededor de las montañas dicho eso nuevamente agradecerles a todos y doy por finalizado el espacio nos estamos viendo en otra oportunidad gracias a todos y todas hasta luego muchísimas gracias 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 por ver el video.